La ex participante del Hexatlón México, Súdica y Rodríguez, está atravesando por uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Lamentablemente en menos de 15 días, dos de sus familiares perdieron la vida. La velocista mexicana tuvo que abandonar la semifinal del Hexatlón México, debido a que recibió una llamada por parte de su familia. En esta llamada le avisaron que su abuelito materno y uno de sus tíos se encontraban hospitalizados y muy mal, debido al contagio que habían tenido del padecimiento mundial. Ambos se encontraban muy delicados, por esta razón la participante del Hexatlón decidió abandonar el programa e ir junto con su familia. El estado de salud de su abuelito era tan delicado que a él lo tuvieron que hospitalizar en Toluca. En el nosocomio él tuvo que ser intubado. Si bien él estaba tratando de sobrevivir, el padecimiento mundial deterioró tanto sus pulmones que lamentablemente dejó de existir. Sodi compartió a través de sus redes sociales que su abuelito había perdido la vida con mucho sentimiento. Con mucho sentimiento ella le dijo a sus seguidores que no podía creer esta noticia, asegurando que lo iba a extrañar muchísimo. La joven atleta subió una fotografía de ella junto con sus abuelitos y escribió el siguiente mensaje. Recientemente la joven estuvo como invitada en un programa de TV Azteca. En esta emisión, Sodi reveló que su sonrisa la había heredado de su abuelito, asegurando que lo extrañaría muchísimo al no verlo sentado en su sillón favorito. Ahora lamentablemente Sodi vive otra tristeza muy grande. Con mucho sentimiento tuvo que despedirse de otro ser querido, su tío. De igual manera la atleta dio a conocer esta noticia a través de redes sociales. Su tío perdió la vida debido al contagio por el padecimiento mundial. Él ya tenía varios días con este malestar. En su cuenta Sodi subió una imagen con un lazo negro donde escribió, descanse querido tío. La vida de Sodi Kay Rodríguez no ha sido nada fácil. Hace tiempo ella platicó uno de los momentos que definitivamente marcaron su vida. Frente a las cámaras y micrófonos, ella contó el momento en el que lamentablemente perdió a su hijo. Al inicio de esa emisión ella mencionó, el nacimiento de Ethan fue lo mejor que me ha pasado en la vida. He aprendido a vivir con este sentimiento día con día porque no ha sido nada fácil. Sodi contó que este menor dejó de existir a los tres años de edad cuando lamentablemente en un incidente él perdió la vida. Él se encontraba al lado de su papá cuando en un pequeño descuido el niño cayó y una llanta de un tractor pasó por encima de su cabecita. Con mucha tristeza Sodi platicó que él perdió la vida inmediatamente y fue algo muy duro para todos. En ese momento la atleta tenía tan solo 22 años de edad. Ella se encontraba participando para una olimpiada cuando se enteró de la noticia. En un principio le habían mencionado que su hermano era el que había tenido el incidente. Viajó de emergencia y de repente le platican que no era su hermano. Su mamá le cuenta la noticia de que había sido su hijo quien había perdido la vida. De algún lugar Sodi logró tener muchísima fortaleza para poder seguir adelante ya que recientemente ella agregó Yo sé que mis familiares siguen conmigo. Me levanto de muchas cosas y sé que mi hijo estaría orgulloso de todo lo que hago. Le dedico siempre cada título, cada triunfo que debe de ser tan grande porque él lo merece. Este fue el muro de la fama. ¿Qué te parece si honramos a todas estas personas? Dejando aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias te recomendamos que veas este siguiente vídeo. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.